Muchas gracias. Iniciamos este espacio de entrevista conociendo algunas de las valoraciones del informe. Los diputados de la Asamblea Legislativa discuten el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2019, el cual asciende a 6.733.2 millones de dólares. El proyecto del próximo año refleja un incremento de 1.265.7 millones de dólares, es decir, un 23.1% respecto al presupuesto de 2018. Y es equivalente al 24.9% del Producto Interno Bruto. Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades, la brecha es mayor ya que necesitará el financiamiento por el orden de 1.612.5 millones de dólares. Estimaciones del déficit fiscal indican una brecha de 972.5 millones de dólares del PIB para el sector público no financiero. Dato similar al déficit proyectado por el Ministerio de Hacienda para 2019 del 3.7% del Producto Interno Bruto. Fusades asegura que al analizar el proyecto del presupuesto del próximo año con referencia a la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, se observa que están en dirección contraria al ajuste del 3% que debía realizarse durante 2017 y 2019. En 2016, año cuando se emitió dicha legislación, el balance primario y el déficit fiscal fueron de menos 0.2% y menos 2.8% del PIB respectivamente. Por tanto, dependiendo a que se aplicara el ajuste de 3 puntos, se tendría que tener un balance primario de 2.8% o un superávit fiscal del 0.2% en 2019. En el análisis de la Fundación destacan un aumento importante en 97 millones de dólares, un 13.6% en el gasto del capital del gobierno central con respecto al presupuesto de 2018, llegando a 813 millones de dólares en el gobierno central. Señalan que sube la inversión en activos fijos y también las transferencias de capital al sector privado muestran un aumento significativo. El presupuesto del próximo año proyecta para el gobierno central ingresos corrientes que alcanzarían los 4.805.9 millones de dólares, que son equivalentes a 151.2 millones más que lo consignado en el presupuesto votado en 2018, y es 147.8 millones mayor a lo previsto en el cierre estimado por Hacienda para el año en curso. En tal sentido, es un presupuesto de ingresos con una dinámica global de crecimiento similar a la observada recientemente. FUSADES concluye en su posición institucional ante el proyecto del presupuesto que éste debe cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, en este análisis se evidencia que no se cumple con el ajuste fiscal. Aseguran que las cifras del documento indican que no están cumpliendo con el ajuste fiscal y que por el contrario, se ha proyectado un aumento en el déficit. Y precisamente sobre este análisis institucional de FUSADES, conversaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Bueno, para abordar esta temática, esta mañana nos acompañan Luz María Serpas, Deportivo y José Andrés Oliva, ambos investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Bienvenidos y muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, Celida. Buenos días. Un gusto estar en el programa y un saludo a la audiencia. Un saludo para todos. Muy amables por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y, bueno, por esa apertura también a compartir esas recomendaciones, esas observaciones, las valoraciones que se están haciendo a este Presupuesto General de la Nación que estaría por aprobarse durante los próximos días o meses en la Asamblea Legislativa. Bueno, se está planteando un presupuesto, lo mencionábamos, mayor al del año pasado. Sin embargo, esta misma semana estuvimos conversando con el Ministro de Hacienda y él lo justificaba explicando que ahora se está incluyendo el pago de la deuda, una situación que no se hacía, por ejemplo, en el presupuesto del año anterior. Y, bueno, se está integrando un compromiso que se ha adquirido y que hay que cumplir. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de esta situación, esta decisión de incluir la deuda dentro del presupuesto? Sí. Es muy importante que se cumplan las leyes, ¿verdad? Y la Constitución indica que el presupuesto anual del Estado debe de incorporar todos los gastos previsibles y también los ingresos que se espera obtener en base a la legislación vigente. Entonces, en ese sentido, este presupuesto supera deficiencias que presentaban presupuestos de años anteriores que no estaban presentados de manera completa, sino que habían algunos renglones del gasto o de ingresos que no se estaban incluyendo o se estaban subvaluando. Sin embargo, el problema que tenemos en El Salvador es que las finanzas públicas necesitan un reordenamiento. En términos económicos dicen una consolidación fiscal. ¿Y por qué es esto? Es debido a que la deuda, ya a finales del año 2017, rondaba 72% del PIB. Este es un nivel de deuda alto para un país como El Salvador, con las características económicas que tiene y también cuando se compara con otros países de similar nivel de desarrollo. Y es que el problema es que una deuda alta no le deja grado de libertad a la política fiscal para actuar ante, por ejemplo, algunas contingencias. El país tiene gastos fijos, gastos contingentes, somos un país vulnerable a eventos de desastres naturales y en ese momento el gobierno tiene que actuar y necesita recursos. Y un endeudamiento elevado no le da esa flexibilidad que necesita. Pero por otra parte, derivado de ese alto endeudamiento, el financiamiento para el país es más caro porque tenemos una calificación de riesgo que se ha venido degradando y pone una serie de restricciones. Entonces, lo que se aconseja es que necesitamos un reordenamiento y ese camino de ese reordenamiento no se observa en este presupuesto que trae un gasto expansivo y tampoco cumple con el espíritu de la ley de responsabilidad fiscal que ya definía un ajuste de 3% del PIB en tres años. Digamos que en 2017, debido a la reforma de pensiones y a otras medidas que se hicieron, hubo una reducción en el gasto. Pero ya debería de continuar en esa lógica este año y el siguiente, lo cual no se observa en este presupuesto. Se hizo la presentación del presupuesto, llegó el ministro de la Asamblea Legislativa y los diputados decían, bueno, a partir de este momento nosotros nos vamos a tomar el tiempo necesario para revisar ese presupuesto y quitarle la grasa, ver de qué manera se pueden hacer ajustes, ver cómo se puede recortar. Pero, ¿cuáles son las principales observaciones que ustedes hacen a partir de este estudio y los puntos en los que deberían de enfocarse los diputados ahora que cuentan con esa propuesta de presupuesto? Sí, es importante el presupuesto como herramienta de política fiscal, ¿verdad? Y marca el rumbo de las instituciones. Nosotros vemos en las grandes líneas la valoración, el tema del bono es una cuestión sui generis que se tiene que tratar, ¿verdad? Y se han pedido 1.400 millones de financiamiento. Si uno deja a un lado el bono, fueran 628 millones y el año pasado se requirieron 350 millones. O sea, ahí hay una diferencia grande, una diferencia de más financiamiento de una forma significativa. Lo que está detrás es una ampliación del gasto que quizá no guarda las proporciones cuando uno mira el crecimiento y sobre todo el tamaño que la deuda tiene, ¿verdad? El país tiene una deuda que ronda los 72% del PIB y es necesario disminuirla. No es del todo correcto pensar en mantenerla por las vulnerabilidades a las que estamos expuestos, ¿verdad? Entonces, a la hora de ver el presupuesto, también está el antecedente de la Ley de la Responsabilidad Fiscal, ¿verdad? Que decía que entre 2017 y 2019 iba a haber esta reducción de tres puntos. Ahora, si uno hace retrospectiva, el 2017 tuvimos un déficit fiscal de 2.5, de 2.5. Lo que vemos en el 2018 es que, a pesar de que hay elementos que contribuyan a disminuirlo, este déficit se ha aumentado. La reforma de pensiones disminuye en 100 millones el flujo para el Estado. La amnistía fiscal dio otros 70 millones. Entonces, eso pudo haber reducido el déficit, pero por el contrario se ha incrementado. En el 2019 se volvería a incrementar a 3.7% del PIB. Entonces, la dirección es contraria a lo que significaría un ajuste que fuera irlo reduciendo. A veces se dice que El Salvador tiene un déficit fiscal y otros países también lo tienen. Pero no hay que perder de vista la deuda que El Salvador tiene. Por eso necesita ir a un déficit mucho más pequeño. Bueno, hablando de la deuda, Fusada señala que hay una parte del presupuesto que se destina al pago de la deuda, que son 607 millones, que no se identifica con ningún proyecto en específico. Es lo que detallan. Es decir, de los 1.612.5 millones que estarían destinados para este fin. Pero según la propuesta de presupuesto, este es un dinero que se necesita para el pago de pensiones también y gasto corriente. ¿Cuál es la propuesta en este caso particular con respecto a esa partida? Es que realmente es un financiamiento global que estaría orientado a gasto corriente. Entonces, nosotros en Fusada acabamos de presentar el capítulo 8 de una estrategia de largo plazo, que es el plan que se ha denominado Progresando en el Nuevo Milenio, elementos para un plan de desarrollo. Y este capítulo 8 se refiere justamente al saneamiento macroeconómico que el país necesita. Y en este contexto se presentan seis propuestas para que el país en el largo plazo pueda sanear sus finanzas públicas, pero que hay pasos que hay que darlos de manera inmediata. Y un tema es, por ejemplo, la eficiencia en el gasto. Diferentes estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional, han analizado el gasto a escala latinoamericana y El Salvador resulta ser de los países, por ejemplo, que gasta más que sus pares en rubros como remuneraciones, por ejemplo. Entonces, eso ya nos está dando una señal que desde varios puntos de vista, con varias métricas, ese gasto es alto y que merece la pena analizarlo, evaluarlo, por qué, a dónde estamos haciendo esas erogaciones y hacernos la pregunta si ese gasto es eficiente. Por otro lado están también las compras que hace el Estado. Y esa es una recomendación concreta de que tiene este estudio, que se busque la eficiencia en el gasto. Por el lado de las compras, por ejemplo, de bienes y servicios, puede usarse de manera ampliada lo que es conocido como la subasta inversa que se hace, por ejemplo, aquí en el país en la bolsa de productos, que es la compra de bienes y servicios, en donde los oferentes de los bienes están compitiendo, pero se le llama inversa porque compiten y cada vez ofrecen precios más bajos. Entonces, lo que se produce es que el Estado tiene opción de comprar sus bienes y servicios a un precio más bajo. También está el otro mecanismo de compras conjuntas, que al final es juntar la demanda de ciertos bienes más homogéneos que tienen, por ejemplo, varias instituciones, varios organismos del Estado para efectuar las compras y buscar obtener precios más bajos en esas adquisiciones. Entonces, ese es un rubro que se puede, digamos, evaluar, analizar y practicar ese sistema de compras. De esta manera puede haber ahí un ahorro en ese gasto. Leyendo también este informe que presenta FUSADES, observaba que mencionan de manera particular el tema de los subsidios, que este año también incrementa la cantidad solicitada. ¿Cuál sería entonces la propuesta en este caso? ¿Disminuir, recortar, eliminar algunos subsidios? La propuesta y la visión exacta es la focalización. La idea de que el Estado pueda dirigir la ayuda a quien realmente lo necesita. Nosotros vemos la literatura y vemos los estudios especializados que hablan de errores de inclusión, que son personas que no lo necesitan pero reciben la ayuda. Pues quizá a estas personas no les cambiaría la vida por unos dólares menos. Pero hay otras personas que sí son muy necesitadas, que son estos errores de exclusión, que son personas que sí lo necesitan pero no lo reciben. Entonces, a la hora de focalizar mejor, también por el diseño que tienen los subsidios, a veces personas que tienen ingresos un poco mayores reciben más. Entonces, al mejorar ese diseño y al mejorar la focalización, es que puede haber un ahorro. Y nosotros estimamos conservadoramente alrededor de 189 millones entre dos, tres años, que un nuevo gobierno pudiera aprovechar. Y no solo una área. Si es que se focalizan los subsidios. Sí. Bueno, tengo que hacer una pausa comercial, pero le hago la invitación para que usted se quede con nosotros, porque enseguida regresamos y seguimos conversando de este tema. Esta mañana conversamos sobre las valoraciones que hace Fusades de la presentación del Presupuesto General de la Nación. Y justamente hace algunos días conversábamos con el ministro de Hacienda que nos explicaba en base a qué se hizo esa presentación del presupuesto y en torno al tema en particular de la deuda, él decía lo siguiente. Escuchemos. En el mes de abril yo planteé una propuesta de mediano plazo sobre la deuda. Y planteé un programa de ajustes sin impuestos. Es decir, un proceso de facturación electrónica que puede generar 250, 270 millones. Eso tenía que haberse aprobado hace tiempo. Ahora hay que aprobarlo en lo que queda del mes o en el mes de noviembre y luego hay que aprobar los 800 millones del vencimiento que hay que pagar el próximo año. Después de eso hay que aprobar la ley de responsabilidad fiscal y después de eso hay que aprobar el presupuesto que serían los 600 millones que quedan de diferencia de gasto corriente para financiar el presupuesto. Esos cuatro aspectos deben de quedar terminados a fin de año porque de lo contrario no vamos a encontrar fuentes de financiamiento que en el 2019 nos den para efectivamente pagar el presupuesto. Aunque el presupuesto esté aprobado, hay que conseguir cómo pagar esa brecha que está financiada. Bueno, el ministro hablaba de un orden de importancia en el que debería verse el tema del presupuesto y que se ha perdido también tiempo valioso, decía él. ¿Coinciden con esa postura? Es importante que el país siga su rumbo, es decir, es un constante movimiento y no se puede detener y los temas fiscales no esperan. Ahora, el presupuesto tiene que responder a las leyes vigentes, la ley de responsabilidad fiscal que está, o sea, está vigente. Entonces el presupuesto tiene que haber respondido a la ley de responsabilidad fiscal, y los insumos del nuevo sistema de cuentas nacionales estaban en marzo del 2018. Entonces la propuesta de la ley de responsabilidad fiscal, sabiendo lo pantaloso que se pueden poner las discusiones en la Asamblea, debió de haber estado antes del presupuesto, para que el presupuesto tuviera una ley de responsabilidad fiscal vigente, modificada con las nuevas metas. Entonces yo creo que ahí tal vez sí se perdió algún tiempo durante estos meses, porque ya quedan solo dos meses y quedaría muy apretado, y más todos los otros temas que están en la Asamblea. Claro, estamos ya en un periodo electoral y hay varios temas importantes. Ahí está la elección de los magistrados, que vimos que ayer se intentó y no se pudo, también eso está retrasando. Entonces, creeríamos que después de eso también está el tema de la elección del fiscal, que ya el lunes vence el plazo, como para que todos puedan hacer sus propuestas, y el tema del presupuesto, que creeríamos también se estaría combinando con estas dos temáticas. ¿Cuál serían las implicaciones de este retraso, digamos, en la aprobación del presupuesto, teniendo en cuenta que ya hay compromisos que cumplir? Sí, un punto bien importante que hay que señalar es el del financiamiento. Ya sabemos que el próximo año hay un vencimiento de bonos que fueron colocados en los mercados internacionales por 800 millones, y eso estaba incorporado en ese paquete que había presentado previamente el Ministerio de Hacienda. Extrayendo únicamente ese financiamiento, porque allí iban, digamos, varios vencimientos futuros y otros financiamientos, únicamente refiriéndonos al de los bonos que hay que colocar en los mercados internacionales, es bien importante que se lleguen a los acuerdos políticos que se necesitan en la Asamblea Legislativa para que esté la autorización. ¿Por qué? Porque esa deuda no va a incrementarnos el nivel de deuda que ya tenemos. Es una deuda que está en manos de inversionistas locales e internacionales. Entonces, ya sabemos que va a haber ese vencimiento y que hay que pagarlo. Y tenemos por el lado del contexto internacional que las tasas de interés están al alza. Y ese es un punto que, de acuerdo a las diferentes variables, a la normalización que lleva la política monetaria de Estados Unidos, por eso un mejor momento económico que está pasando, van a estar al alza. Entonces, este es un tema de timing. Es bien importante tener ya esa aprobación para hacer todos los preparativos administrativos que implica una emisión de bonos, pero que ya esté lista, que ya esté autorizada para colocarla en el mercado en el momento más oportuno. Y ese punto sí es importante y si se retrasa, va a costar, va a tener un costo más alto esa deuda. Es bien importante recordar que ya el país está pagando un monto relevante en gasto financiero, es decir, en intereses por esa deuda, por toda la deuda. Son alrededor de 780 millones de dólares los que estamos pagando. Y eso le resta espacio a gasto en salud, en educación, a inversión social que tanto necesita la población. Ese es otro factor también por el cual es importante reducir ese nivel de endeudamiento y tener las autorizaciones oportunas para pagar esas emisiones de bonos que ya sabemos que van a vencer y que también mandaría un mensaje de certidumbre a los inversionistas que son los tenedores de esos bonos. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que se hacen a partir de este estudio de presupuesto? Bueno, es importante hacer una negociación y más diálogo con respecto a ver qué partidas de gasto se pueden o posponer o se pueden analizar para reducir el monto, el monto de la brecha no cubierta. O sea, el bono se tiene que aprobar y tiene que haber una decisión. Unos 800 millones y también hay 200 millones más que es un costo que hay que pagar, que se incluye dentro de la deuda. Estaríamos hablando de 600 millones adicionales, ¿verdad? Esa parte adicional que ronda los 600 millones hay que encontrar una manera de reducirla para que el déficit fiscal no se nos dispare a 3.7% del PIB. Yo creo que ahí está lo medular y es lo que hay que atender y sí los diputados y el ministerio tienen que hacer mucho diálogo para encontrar esos caminos. Alrededor de esto, yo quería referirme otra vez a la reforma de la ley de responsabilidad fiscal que tiene una nueva meta de deuda como porcentaje del PIB de 70%. Y esta meta de 70% no es coherente con un déficit fiscal de 3.7% en el 2019. Este déficit tiene que ser más bajo para que sea acorde con esa meta. No hay... la dirección del indicador no alcanza. O sea, si el déficit fiscal del 2019 se ejecuta 3.7% del PIB, estaríamos en otra sintonía, en otra trayectoria. Rondaríamos casi 75% del PIB y la idea es reducirla, ¿verdad? Ahora, ustedes destacan también aspectos positivos de este presupuesto, cosas que se han incluido, cosas que se han hecho y que a diferencia de años anteriores, pues ahora también hay que mencionarlas. Sí, ya decíamos que en años anteriores teníamos el problema que no se incorporaba la totalidad de los gastos que se esperaba incurrir y tampoco los ingresos que se esperaba obtener en base a la legislación vigente. Y ese es un paso en el sentido positivo que sí ha dado este presupuesto que incorpora todos los gastos que se esperan tener durante el 2019 y también la expectativa de los ingresos que se espera obtener. Ese es algo positivo. El problema es que nos dispara el déficit fiscal y eso lo que hace es ponerle más presión al endeudamiento. Ya decíamos al principio que es necesario reducir la deuda por múltiples razones, pero al final también es para asegurar la inversión social. Estamos hablando de salud, de educación, de seguridad ciudadana y también bajar el costo de ese financiamiento porque ya esa cuenta por interés está aumentando demasiado y le resta espacio a otro gasto que es necesario para beneficiar a la población. A juicio de Fusades, ¿cómo afecta el tema electoral en la discusión de un tema tan relevante como es el presupuesto del próximo año? Célida, nosotros hicimos un análisis hace unos 3 o 4 meses y tomamos series históricas desde el 94, tanto de los ingresos y de los gastos y separamos periodos con elecciones y periodos sin elecciones. Y resulta que el gasto con elecciones crece 1.5% más y los ingresos decrecen un punto. Entonces, en los periodos electorales se traducen a mayor déficit fiscal. Mayor déficit fiscal se traduce en un acumulamiento de la deuda. Entonces, hay un fenómeno cuantificable que es que electoralmente se expande un poco el gasto y se tienen algunas disminuciones en ingresos. Y al final eso es aumento de déficit. Bueno, lo conversamos justo en la pausa comercial y yo les decía, bueno, me parece que Fusades tiene un trabajo bien importante en cuanto a investigación, análisis de este tipo de situaciones, como en este caso el presupuesto. Y el ministro ha dicho, bueno, yo estoy abierto para que todas las fracciones políticas se acerquen a mí, para dar las explicaciones, para hacer las valoraciones necesarias. En base a la experiencia que ustedes tienen, ¿qué tanto se toma en cuenta este tipo de análisis, este tipo de estudios y teniendo en consideración la cantidad de investigaciones que se hacen al respecto? Pues la verdad que pensamos que deberían de considerarse quizás más, porque no solo el trabajo que hace Fusades, sino otros centros de pensamiento que también están dando sus valoraciones sobre presupuesto o sobre cualquier otro tipo de política fiscal o política pública que se esté en el debate. Es bien importante porque justamente con los diferentes elementos que hay en el entorno se realizan las valoraciones y estos deberían de ser insumos que se toman en cuenta a la hora de los debates en la asamblea legislativa. Ahora, reconocemos que en la asamblea hay temas relevantes que están pendientes, ¿verdad? Como el tema de la sala de la constitucional que los magistrados están pendientes de nombrar, viene el tema del fiscal, pero al lado de eso es bien importante mantener esa agenda de los temas macroeconómicos del país que son de gran relevancia porque tienen una implicación en la población. Estamos hablando del presupuesto, de la ley de responsabilidad fiscal, del financiamiento, y es muy importante que a la hora de los debates, de las discusiones, se parta de criterios técnicos. Sabemos que las decisiones al final van a ser en el ámbito político, pero es bien importante que esas decisiones se analicen con los datos y que se vea la perspectiva y que se tenga un compromiso firme con la estabilidad macroeconómica del país. Bueno, quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado, por compartir esas valoraciones, esa investigación, y por supuesto que nos vamos a mantener muy atentos a las decisiones que se estarían tomando en la asamblea legislativa. Ojalá se logre la aprobación antes de que concluya el año. Que se aborden todos los temas y que no se escape ninguno y que vayamos en una dirección donde tengamos finanzas públicas sanas y, bueno, se acabó el tiempo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Celida. Feliz día. Hacemos una pausa comercial, pero regresamos enseguida con más noticias. No nos cambien. Gracias, Celida.